Recientemente veía al ministro de Agricultura decir que su teléfono estaba abierto y a que le llamaran sobre este tema. Y yo la verdad es que no sé si tiene un problema de cobertura, porque, mire, antes de verano, bastante antes de verano, hemos reclamado la convocatoria de una mesa nacional de la sequía y hemos reclamado al Gobierno un plan nacional de emergencia en materia de sequía para abordar especialmente todas las medidas que, entre otras cosas, tendría que haber ejecutado el Gobierno de la Nación durante estos últimos años, que son todas las obras declaradas de interés general que, en su práctica totalidad, están sin ejecutar en estos momentos. Yo reitero la petición de la Junta de Andalucía para que se celebre cuanto antes una reunión de la mesa nacional de sequía con los ministerios implicados y que también se ponga en marcha un paquete financiero, un paquete presupuestario de obras y medidas urgentes para afrontar la situación de sequía que estamos viviendo y que afecta no solo al consumo, sino a sectores económicos fundamentales como la agricultura, la agroalimentación, el turismo, los servicios y, desde luego, que es una situación que debería preocupar a todos, pero que, por la falta de respuesta del ministerio, no podemos comprender cómo ha finalizado el verano, está finalizando el verano y aún no se ha convocado esa mesa nacional de sequía.